Se trata de Manuel Liberona, empresario turístico, quien había sido sentenciado a 6 años de prisión por los delitos de obtención de comercio sexual infantil y violación de una menor de 14 años. Sin embargo, el imputado se expugó el pasado 3 de marzo, sin que hasta ahora se tengan novedades sobre su paradero, aun cuando, según la directora regional del Servicio Nacional de Menores, no se descarta se haya expugado al extranjero. Para nosotros es una preocupación, nosotros lo hicimos patente en el momento ante el tribunal y precisamente habíamos solicitado, ¿no es cierto?, que se solicitara la captura internacional. No se hizo en el momento del juicio, se hizo posterior a eso y estábamos a la espera de que la Policía Internacional pueda recapturarlo y pueda también pagar en cárcel como lo está haciendo el abogado anterior individuo. ¿Hay antecedentes que podría estar fuera del país? Lo que pasa es que si no ha sido recapturado internamente dentro del país, nos queda la alternativa de pensar que puede estar en cualquier parte del país, considerando además los nexos, los contactos y el conocimiento que tenía con respecto a temas turísticos. Entonces, creemos que no podemos dejar ningún flanco que no podamos abordar con respecto a la recaptura. Pamela Soto descartó que haya existido alguna especie de protección de los imputados debido a las bajas condenas que recibieron en comparación a otros casos de violación y abuso sexual. Recordemos que en prisión preventiva por los mismos cargos se mantiene el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, sentenciado a seis años de cárcel, mientras que un tercer sujeto, empresario discotequero, está con el arresto domiciliario nocturno a la espera de juicio. La red de explotación sexual fue descubierta en el año 2016, cuando la policía pudo descubrir que en un inmueble ubicado en pleno centro de la ciudad, estas personas trasladaban menores para obtener favores sexuales.